Con un carácter muy particular, una carrera donde destacan los triunfos y a punto de cumplir 65 años, Ricardo Ferretti se ha afianzado como el técnico en activo más longevo en el fútbol mexicano, luego de la destitución de Enrique Mesa del Puebla. Esto es Historia Deportiva. Comenzamos. El 4 de noviembre de 1977 es ya una fecha emblemática en la ahora llamada Liga MX, pues ese día los rojinegros del Atlas sumaron a sus filas a Ricardo el Tuca Ferretti, un futbolista que los iba a ayudar a lo largo de la campaña. Sin embargo, el desempeño del equipo no fue lo que se esperaba y terminaron por perder la categoría. Para la siguiente temporada, el sudamericano llegó a los Pumas de la UNAM, equipo en el que brindó sus mejores momentos como futbolista, y donde estuvo por dos etapas para un total de ocho temporadas. Además de dos campeonatos, uno en 1981 y otro más en la temporada 90-91, donde se dio el famoso Tucazo, y que además le puso fin a su carrera. Una vez que concluyó su paso por las canchas del fútbol mexicano, Ferretti se convirtió en el equipo que representa a la máxima casa de estudios, y desde ese 15 de septiembre de 1991, no ha faltado a ninguno de los torneos que se han organizado en nuestro país. Hasta este momento, como entrenador, se ha proclamado en cinco ocasiones campeón de liga, con equipos como Chivas, Toluca y ahora Tigres, que lo tienen como uno de los rivales a vencer, y además, el equipo Reggio Montano es la segunda plantilla más cara de la Liga MX. Pero si algo ha hecho destacar al brasileño, ahora naturalizado mexicano, es su fuerte carácter, que a lo largo de estos años nos ha regalado frases inolvidables, como lo son Y nosotros aquí estamos acostumbrados a hacerlo. No le voy a discutir con usted, en las damas primeras se acabó. Puntos. Y así tengo seis años aquí, y usted no me va a decir, ¿qué carajo tengo que hacer? ¡Cállese carajo! Lo que sí yo puedo decir. ¡Ahora que se caiga y yo regreso! Además, Ricardo Ferretti tiene diferentes cábalas que lo han llevado a formar la figura del entrenador que conocemos hoy en día. Si uno de sus equipos sale campeón de Liga, el brasileño se va a rasurar el bigote. Si gana un partido, no habla con la prensa y le deja todo el trabajo a sus jugadores. Y por último, siempre que sale al banquillo a dirigir, tiene que estar vestido de blanco, ya que su mamá le dijo que ese color le trae pureza y paz. Muchas gracias por acompañarnos en Historia Deportiva. ¡Hasta la próxima!